Vámonos con música señores, en esta noche bailamos un éxito de este sonido. Bailamos y gozamos una conga que nos dice... El Puebla Rock Esta noche mi hermosa Alejandra TV Mr. Wattos TV El Puebla Rock ¡Venga la cumbia! ¡Y por qué estamos! ¡Que suene! 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 ¡No! ¡Lexe! ¡Lexe el de pez! ¡Mábala el pez! ¿Cómo dices? ¡Venga la cumbia! ¡Venga el jabón! ¡Y esa noche! ¡Llamo dices! ¡Escúchala! ¡Yaos! ¡Y el principio de esa voz! ¡Mr. Wattos TV Todos andan, todos brinca! ¡Fallecito norte! ¡Todos rinca! ¡Para el famoso Pablo Fernando Donato Cachorro! ¡El famoso Daniel Kevin! ¡El famoso José! ¡Falentín! ¡JC&! ¡AAAAAAAAAYO! ¡Para el famoso negro Mario! ¡Falentín! ¡Para el famoso Miguel Sandro Stéfanie! ¡Para el de este Andy Johnny! ¡Venga la banda que faltó! ¡Fallecito norte! ¡Fallecito norte! ¡Fallecito norte! ¡Todos bailan lujo! ¡Falentín! ¡Vamos a gozar! ¡Falta muerte! ¡Fallecito norte! ¡Paraания el caballero cuida mi barrio! ¡Y el que más 10! ¡Linos malos! Pananitos locos, gesto Pananomis, triste, travieso Pan el famoso Necho Borris El famoso Ferraz, primo, chulza, conejo, churriche Y el famoso Cabezón, cabacho, chito Pan amazón, caldo, paz Pananitos locos, lindos malos Pananomata Toda la gente es almantienzo, coyoca, grisco ¡Y ya! ¡Y ya! ¡Y poblano! ¡Pocos pero locos! 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 ¡Pocos pero locos!